... ... Eso, familia, eso! Este es el son de esta generación Este es el son de la... De la banana, como decimos en Cuba ¡Suscríbete al canal! 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 porque hay una banda muy importante que se llama Akokan y hay una diferencia el significado es el mismo la palabra, la expresión es la misma las dos significan de corazón es simplemente la generación de quien lo diga los viejos dicen Okokan como se llama mi banda y la gente más de hoy dicen Akokan se puede escribir de cualquier manera porque viene de la religión yo dudo que es la religión afro-rubana esa gente no sabía leer y escribir de cualquier manera cuando lo escriba está bien y de cualquier manera que lo pronuncie también entonces quería explicarles eso porque dos otras personas me han preguntado entonces vamos a hacer esta canción con un arreglo para que suene de todas maneras un poco nuestro estilo dice así en el barrio la canchipa se ha formado la corredera en el barrio la canchipa se ha formado la corredera Allá fue el rompero con sus campanas y sus sirenas Allá fue el rompero con sus campanas y sus sirenas Allí va, va, qué pasó Allí va, va, qué pasó En el barrio la canchipa se ha formado la corredera En el barrio la canchipa se ha formado la corredera Allá fue el rompero con sus campanas y sus sirenas Allá fue el rompero con sus campanas y sus sirenas Allí va, qué pasó Allí va, qué pasó El puerto de cura Un tonto, se recogió cantela Se quedó dormida y no Apagó la nueva Allí va, qué pasó Le recogió cantela Se quedó dormida y no Apagó la nueva El puerto de cura Un tonto, se recogió cantela Se quedó dormida y no Apagó la nueva Allí va, qué pasó El puerto de cura Me coño cantela Se quedó dormida y no Apagó la nueva Allí va, qué pasó Y no apagó la vida Y por eso va a estar No, 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 no La fe de la mañana El puerto de cura Un tonto, se recogió cantela Me coño cantela Se quedó dormida y no Apagó la nueva Dice Perrito de cura Me coño cantela Es de la cantela Al buscar la escuela Toda la escuela Que fuera, que fuera, que fuera Me coño la altura Me coño cantela Se quedó dormida Y la cantela Al buscar la psychologists Peña Ten Te forman Si Tres 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 ¡Gracias! 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 Y desde Venezuela Particimesto Amado Méndez El Moderna El Otón, que tú sí sabes Pero tú lo con cariño Comenzamos a ver ¡Gracias! 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 Muchas gracias, familia. Vamos a hacer una canción que es una de las primeras canciones que hice para este proyecto. Mi esposa es Paisa, por eso estoy aquí. Y es bailarina. Estas son mis impresiones, lo que me pasa cuando la veo bailar. La canción se llama Cuando bailas.